Yo soy Ruben2TNT y continuamos en el canal con el DLC de Pokémon Espada, en este caso con las nieves de la corona, la parte 8. Y en la parte anterior atrapamos a Calyrex, el jinete espectral. Y ahora vamos a empezar por los gigantes legendarios. Vamos a ver cuál es el primero que nos pone primero. Vale, tenemos que ir primero por el gigante de roca. Vale. Así que, gigante de roca. Entra al primer Pokémon en tu equipo. Vale, para este hay que llevar un Cryogonal. Y para este hay que silbar. Así que vamos a hacer Registeel primero. Vamos a la primera por el V.I.X. Vamos a ir primero a por el de hielo. Sí, tengo un Cryogonal, claro. Ese era un Bronson. No, tengo que atrapar a Cryogonal, no lo tengo. Vale, pues de camino atrapamos un Cryogonal. Vale. Vale. Y me iba a llevar a la primera por el de hielo. Y me iba a llevar a ese Among Us, pero está al 50. Bueno, vamos a atrapar al Cryogonal lo primero. Para atrapar a Cryogonal tenemos que ir al Templo de Hielo. Que es cerca del Túnel de Ascensión, así que vamos al Templo de Hielo. Lo primero de todo. Vale. 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 Tenemos que llegar al templo de hielo y encontrar un Krayogonath para poder abrir la puerta. No, por aquí no. Por aquí estoy yendo en dirección contraria. Por el otro lado. Por aquí. Agomasnow. Wibail. Ahí tenemos. A ver si encuentro el camino y no me pierdo. Y encuentro el Krayogonath. Encuentro el Krayogonath. Ahí tenemos un templo. Bueno. Si no hago este templo ya está porque... Y luego busco al Krayogonath. Vale. Este es el templo de acero, ¿no? Vale. Este es el templo de acero, ¿no? Tan fácil como silbar. Y bueno, pues vamos a por Reyes Steel de momento. Vale. Pokémon de tipo acero. Así que vamos a dejar a Grisnal por... A Mongoose para intentar atrapar a Reyes Steel. Este es el acertijo más fácil de todos. Es simplemente silbar en la puerta y ya está. Activamos todas. No tiene por qué ser en el orden porque ya está. Y... Algo ha cambiado. Ahora nos acercamos a la estatua. Ah, bueno, que si la piso se desactiva. Si vuelves a pisar sobre la... Esta... Espera, aquí había... Algo en la pared, pero bueno. Pues nada, vamos a hablar con la estatua. Vamos allá. Una energía férrea emana de la estatua del Pokémon. ¿Quieres echar un vistazo? Obviamente, sí. Y ahí tenemos... A Reyes Steel. Creo que el Demolición no lo mata. Tiene que haber tirado la veloz. Rayo Carga. Espora. Espora. Ultra Ball. A esperar. Vale, bueno. Si tengo una PSO Ball la tiro. Vamos a probar con una PSO Ball. Es un Pokémon pesado. Cuesta poco. Se despierta. Rayo Carga. Tampoco ha funcionado. La PSO Ball. Pues nada, a tirarle Poké Ball. O a tirarle Ultra Balls, quiero decir. Poké Balls. Me refiero a Ultra Balls. Bueno, hemos pasado de que no se mueva, que se mueva una vez. Vamos mejorando. lágrimas. La PSO Balls. Casi. Una. Dos. Tres Ya está Buena Suben al 51 Ambos Perdón, al 51 y sube Corbinite de nivel Y se registran los datos de Ray Steel Está hecho de una misteriosa sustancia Que pese ser más dura que cualquier metal Se contrae y dilata con facilidad Pues nada, hemos atrapado A Ray Steel Se ha actualizado el progreso en la Haz sonar el agudo reclamo Que el acero despierta de su retargo Tras silbar la puerta que se abrió Y encontré a Ray Steel Vale Pues nada, vamos a hablar Con Peony Y vamos a por el Gigante de Yelora después Desde aquí Vamos a ir a por el de acero Ya que no me aparecía Cryogona Así que Vamos a hablar con Peony Vamos a curar a los Pokémon Y vamos a ello Vale No No te traigo nada nuevo Te hemos atrapado a Ray Steel Ahora vamos a por el hielo Descansamos Y voy a quitarle La banda Focus Y ahora vamos a por Ray Steel Bueno Primero Cryogona Pero volando al lecho del gigante Obviamente No No El desfiladero ha nevado Directamente Un drudigo Un metan Un dudglot Un auror Una maura Una maura Más drudigo Y ahí abajo está el templo De hielo Vale Vale Al principio Es por aquí Pel duns Pel duns Aurorus Si la escape Esa es la entrada Esa es la entrada a la web Y por aquí estaba el templo Cuidado que nos etapa el dragon El duplo La oveja El duplo este El duplo este Escapamos sin problemas Otra oveja Otra oveja La esquivamos En este caso Y hemos dicho aquí Por aquí estaba el templo ¿No? Ahí está el templo Así que por aquí debe haber alguna entrada Para bajar al templo Nos comemos al drudigo ¿En serio? A ver Por aquí A ver Algún sitio Donde yo pueda descender Para ir al templo A lo mejor por aquí atrás Sí Es por aquí Porque ahí está Metagross Ahí está la incursión Y por aquí está La entrada El templo Me encuentro objetos Pero no encuentro El Pokémon Que necesito Evidentemente En el templo de hielo ¿Qué va a haber? Voy a buscar Si viene en la caja Por si acaso Lo tuviera Encuentra el ser de cristal helado Y permite que camine a tu lado Evidentemente tiene que ser Cryogon El primer Pokémon del equipo En el caso Ya vamos a ver Los stats De este Rey Steel En ataque En PS Y en ataque especial Ah y en velocidad Tiene 4 Ya podía faltarle En ataque especial Y naturaleza Suba la defensa Y bajar ataque especial No está mal A ver Vamos a ver Si tengo el Cryogonal Por algún lado O me toca Capturarlo No, muy bien No, creo decirlo Yo ahora me lo cargo Así lo tengo Aquí en la caja Esta Vale, perfecto En la caja 32 Que están los Algunos Pokémon Así que Perfecto Es nada Esto es hielo Vamos a dejar Atos Tricity En este caso Vale, hemos dejado A Grisna Antes Ahora dejamos Atos Tricity Y hay que poner A Cryogonal El primero Por lo menos Para que se abra Se abra El templo Ahí está Era Llevar A Cryogonal El primero Y se abre El templo De hielo Y mismo Proceso Que antes Pisar Sobre Las plataformas Del suelo Y acercarnos A lo que ha cambiado En el ambiente Algo ha cambiado En el aire Vale Vamos a quitar A Cryogonal Del primer lugar Corby Knight Vamos para allá Una energía gélida Emanada De la estauta Del Pokémon ¿Quieres echar un vistazo? Sí Vale Ahora a ver Si me acuerdo Tirar la veloz pole A ver si Suenará la flauta Vale Presión De Corby Knight La mejor La ocaso Por estar En una cueva Nah Hombre Y así No trapo Rayo y lleno Ahora la cero Viento Viento y lleno Vamos a probar Con la ocaso Total Ya que estamos En una cueva Y está tocado El rey Ha sido Muy gracioso Vamos a seguir Con una La ocaso Y ahora Cambiamos Alma Ultra Digo Dos Si Corby Knight Aguanta O si ha hecho Dos Quien nos dice Que ahora Haga tres o cuatro La ocaso O ninguno Acierta El electrocañón Lo aguanta Y se va A la habitación En el suelo O caso O caso Uno Dos Tres Ya está Pues nada Cinco caso Gol y una Veloz Gol Para atrapar Al gigante De hielo Y para que Amongus Va a nivel 53 Datos de rey Se registran En la pokédex El pokémon Isever Usa corrientes De aire gélido De hasta 200 grados Hasta menos 200 grados Centígrados Para congelar Un instante A cualquiera Que se le acerque Y otro más Que hemos atrapado Has actualizado La leyenda Con tu progreso Actual A leyenda 2 El gigante De roca El gigante De hielo Descansa En unas ruinas Situadas En el corazón Del desfiladero Nevado Encuentra El ser de cristal Helado Y permite Que camine A tu lado Tras dejar Tras dejar Que crayón Al saliese Su pokémon La puerta Se abrió Y encontré A rey Ice Y a rey Steel Y nos llama Peony Pues vamos a hablar Con él Y vamos a actualizar La leyenda Y de paso Ya le echamos Un ojo Al Rey Ice Curamos Evidentemente Inestimable Ayuda En este caso La de Amongus Para ayudarnos A atrapar A los pokémon Vamos No voy a cambiar En la jod Porque no Va a estar En el equipo Para atraparlo Pero no Cuando acabemos De atraparlos A todos Reyeis Reyeis Me estás diciendo Que has capturado Reyeis El pokémon Del que hablan Las leyendas Eres la repera Cuéntamelo todo Ya me has traído Esta vez Dices que Esta mole Rígida y fría Es Reyeis El gigante De hielo Oh mira Que colores tan chulos Cuando le da la luz Me recuerda A una de esas lámparas De iluminación ambiental A Aries Le encantaría Y tú has visto Toda la envergadura Que se gasta No quiero tenerlo yo De enemigo Da el pego Como gigante De hielo No Pues digo yo Que misión cumplida No No te traigo Más información Porque ya hemos Atrapado A Reyeis Y a Reyeis Y yo voy a dejar Este episodio Por aquí Como siempre digo Gracias por verlo Podéis ver si os ha gustado Favorito Si os ha encantado También podéis suscribiros Al canal Dejarme Preguntar Dudas Opiniones Sugerencias En la caja De comentarios Y nos vemos En el próximo episodio De El DLC De Pokémon Espada Las nieves De la corona En otros vídeos En el canal De YouTube O en los directos En Twitch Adiós